¡Sami! ¿Qué es esto? ¡Ábreme! ¡Soy tu sorpresa de arco iris! ¡Voilá! ¡Sí! ¡Sami está muy inspirado por la Rainbow Surprise de Pupsi! ¡Vamos a inspirarnos también! ¡Y hagamos un slime muy brillante! Y luego vamos a agregar el slime a la moda. A una chaqueta, a una falda y a los zapatos. Y lo más importante es que descubriremos cuál de las bellezas con estilo se esconde en esta caja. Rainbow Dream, Pixie Rose, Amethyst Ray o Blue Sky. La altura de cada muñeca es de 14 pulgadas. ¡Empecemos! La flecha mágica nos muestra por dónde empezar. ¿La abrimos? ¡Upsi! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Muy bien! No fue el mejor comienzo, pero lo logramos. ¡Hay más de 20 sorpresas dentro! Y aquí está la primera. En una bolsa púrpura brillante. ¡Encontré una pista! Los calcetines están escondidos dentro. Miren, la bolsita hace juego con la decoración de nuestra mesa. ¿Continuamos? ¡Oh! ¡Guau! Calcetines largos blancos como la nieve con suaves rayas azules y rosas. ¡Bastante deportivo! ¿Cuál es la siguiente sorpresa? ¡Vamos a averiguarlo! Esto debe ser una botella. ¡Genial! Seguro es para hacer el slime. ¡Mi parte favorita! ¡Uy! ¡Una botella muy divertida! ¡Dice que no tiene chispa! ¡Pedo! ¡Nuestro lema de hoy es girar y girar! ¡Pap! Encontramos una chaqueta. Y veamos cómo se ve. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Es una chaqueta absolutamente transparente! ¡Nunca se mojarán bajo la lluvia con ella! ¡Aquí dentro pondremos slimes! ¡Genial! ¡Nuestra cuarta sorpresa, chicos! ¡El tiempo pasa tan rápido porque nos estamos divirtiendo mucho! ¡Aquí vamos a encontrar zapatos! ¡Oh! ¿Y quién está espiando ahí afuera? ¡Ay! ¡Es nuestra linda Pixie Rose! ¡Hola! De acuerdo con las fotos, debe haber patines. ¡Guau! ¡Chicos! ¡Miren este suave color rosa! ¡Las ruedas giran muy rápido! ¡Pueden llegar a cualquier parte con ellos! Los patines están atados con estos cordones blancos. ¡Guau! ¡Incluso tienen tacones súper altos! Por cierto, ahí es donde pondremos nuestro slime. ¡Susie! ¡Es el mejor disfraz de conejo que he tenido! ¡Pero eso no es...! ¡Ay! Está bien, vamos a dejarlo disfrutar. ¡Guau! ¡Ya hemos abierto tantas sorpresas! ¡Hora de ver el bolso! ¡Ven aquí, amigo! ¡Algo me dice que también es rosa! ¡Bingo! ¡Es rosa! ¡Farta! ¡Frutilla apestosa! ¡Interesante! Vamos a girar nuestro paquete. ¡Yujú! ¿Qué tenemos aquí? ¡Slimes! O más bien polvos mágicos para hacer slimes. ¡Rainbow Surprise! Tenemos cuatro sorpresas de arcoiris. ¡Guau! Ya abrimos la mitad de nuestro rollo. Pronto conoceremos a nuestra belleza rosa. ¡Ah! Hay una foto de otra muñeca. ¿A quién creen que encontraremos al final? ¡Es hora de más sorpresas! ¡Guau! Estos son destellos de arcoiris. Los usaremos para hacer los slimes aún más mágicos. ¡Tenemos seis bolsas! ¡Qué suerte! ¡Pam, param, param! Chicos, es hora de ver lo que se esconde en la última bolsa sorpresa. ¡Es un peine! Una cosa irreemplazable para cualquier chica. Averigüemos cómo se ve. El cabello largo de nuestra muñeca siempre se verá perfecto gracias a esta pequeña herramienta. ¡Es tan rosa y elegante! ¡Increíble! ¡Ah! Nos quedamos sin papel higiénico. Esto es justo lo que necesito. Muy bien, chicos. ¿Están listos para ver qué hay dentro? ¡Pam, param, 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 papam! ¡Guau! ¡Es tan grande! Su maravilloso vestido rosa me recuerda a las escamas de sirena. Y no puedo apartar la vista de sus grandes ojos cósmicos. La sombra de ojos rosa y las estrellas en sus mejillas hacen que su mirada sea más expresiva. Pero la característica principal de nuestra muñeca es su increíble cabello largo. Miren este hermoso cabello con luces y un elegante corte asimétrico. Podemos cepillarle el cabello con este peine. De esta manera siempre se verá espectacular. ¿Qué más tenemos en el set? ¡Uy! Esta es una taza medidora rosa. Y una legendaria cuchara para unicornio. ¡Es de plata! La última sorpresa es una sombra para ojos de arcoiris. ¡Ya quiero probarla! ¡Me encanta encontrar maquillaje en los sets! ¡Me voy a aplicar un poco en la muñeca! ¡Mágica! Es para el maquillaje de ocasiones especiales. ¡Guau! Bueno, al menos sus pies están calientes. ¡Espera, Sammy! ¡Vamos a hacerle un disfraz de slime súper increíble! ¡Uy, gran cosa! ¡Yo siempre estoy vestido así! Necesitamos dos tazas de 15 mililitros cada una. ¡Muy bien! Ahora vamos a verter un poco de magia. ¡Uuuh! Y cerramos bien el recipiente. Ahora vamos a agitar durante un minuto. Después lo dejamos cerrado durante 10 o 15 minutos. Mientras tanto, hagamos tres slimes más en los frascos de los videos anteriores donde abrimos cosas. ¡Y los agitamos bien! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Veamos nuestros slimes! ¡Oh, guau! ¡Qué delicioso color cereza! Aquí tenemos gelatina de bayas. ¡Pap! ¡Uh! Este es de color uva. Y el último... ¡Frambuesa! Es hora de añadir brillo y chispa. ¡Pap! 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 La mejor parte ha llegado. ¡Hagamos la moda! ¡La moda es mi pasión! ¡La mía también! ¡Vamos a hacer un diseño con tres slimes! Colocamos el slime a través de una abertura especial y lo esparcimos con cuidado dentro del traje. Tengan paciencia, no se apresuren. ¡Decoremos la chaqueta también! Así. Es un tanto relajante. El último paso es la transformación de los patines. ¡Y ya está! ¡Y mi corazón va a seguir! ¡El retrato está listo, mi querida Rose! Y el elegante traje de slime también está listo. Vamos a vestir a nuestra muñeca. Prepárate para ser aún más encantadora. El vestido se cierra en la espalda con el velcro. ¡Pan comido! Otro detalle importante son los patines. Uno. Y dos. ¡Ay, por favor! Por fin. Conozcamos a la magnífica Pixie Rose en su elegante traje de slime. ¡Vamos! 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 Chicos, ¿les gustaría tener el cabello rosa? Escriban en los comentarios. Y presionen me gusta para que la próxima vez abramos los juguetes de Rainbow Dream. ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina